Siguiendo con esta importante ceremonia, Lourdes. Ahorita por ejemplo estamos viendo al director general de la policía, Raúl Salazar, y está entregando de uno en uno estas conexiones, pero no solo las está entregando, también está saludando y está intercambiando palabras con cada uno de los suboficiales. Está saludándolos y agradeciéndoles además por los importantes servicios prestados por la patria. ¿Qué más está sucediendo a cada uno? Es un poco difícil distinguir desde la distancia en la que estamos, pero como ya lo mencionamos, está hablando, está conversando por unos breves momentos con cada uno de estos suboficiales, tanto de primera, segunda, tercera, incluso también especialistas brigadieres. Son 217 los que están siendo ascendidos al grado inmediato superior. Así es, Lourdes. Por lo que entiendo, tú estás alejada de tu camarógrafo. Tú debes estar en la zona de prensa, donde siempre nos ubica una zona muy alejada de los efectivos y de las autoridades del ministro del Interior y en este caso del jefe del gabinete. Pero tu camarógrafo, Iván Bravo, sí está cerca y podemos ver en estos momentos. Tal vez tú no captas en estos momentos lo que nosotros podemos ver, pero sí estamos conociendo exactamente que les habla, como tú lo señalas, está en contacto directo, los felicita. Y esto es importante también, que el director nacional de la policía hable, converse un momento con ellos, además de la condecoración y lo que significará finalmente este ascenso inmediato superior, algo que sin duda los está llenando de mucha emoción y mucha alegría a todos estos efectivos, porque finalmente se reconoce el trabajo que realizaron. Así es entonces, imágenes en vivo. No, no lo mencionabas. Ha habido una especial diferencia con los camarógrafos a fin de que ellos puedan captar cada uno de los detalles de esta condecoración, de esta gran ceremonia. Condecoración, ya que los reporteros estamos un poco alejados justamente para permitir el libre tránsito no solo de los camarógrafos, sino también de los altos mandos de la policía que están entregando condecoraciones a cada uno de estos suboficiales. Contrarte que también han venido hasta acá las familias de los oficiales a esta ceremonia justamente para apreciar la distinción que están ellos recibiendo en estos momentos. El jefe de gabinete, Óscar Valdés, que en estos momentos estaba bueno sentado en el estrado principal, también intercambiando algunas palabras con el ministro del Interior, Daniel Osada, que como ya lo mencionaste, se está luciendo una banda verde, que nos han informado, es también una distinción por su participación en la captura de Artemis. A ver, perdón, Lourdes, a ver si te entendí bien. ¿Esta banda que luce el ministro es una condecoración que le han hecho llegar a él primero? Sí, así es. Ah, correcto. Esta condecoración, en todo caso, la entrega de esta banda no se ha producido dentro de la ceremonia, pero nos han informado efectivamente la gente de prensa, que también es una condecoración que se le ha entregado a él. Como justamente titular del sector del Interior. ¿Y cuáles son los méritos que ha recibido el ministro, supongo, por estar a cargo de la cartera, simplemente porque la policía es la que ha hecho la labor, los efectivos que estamos viendo en estos momentos? Bueno, tú sabes que en realidad la captura de Artemio ha sido una labor de colaboración entre los diferentes estamentos de la policía, también los colaboradores, que es el que la policía logró infiltrar dentro de las huestes subversivas y, claro, como cabeza de todo este sector, digamos, está el ministro del Interior. Claro, es más un reconocimiento político, ¿no?, al ministro del Interior de parte del jefe del gabinete, entendemos.